Fundación Gala recauda más de un millón de dólares para Hospital Adventista de la Universidad de Loma Linda. Programa evangelístico en Pensa, Rusia Occidental, termina con bautismo. Hope Channel Filipinas inaugura nuevo estudio e instalaciones. Estas y otras noticias de la Iglesia Adventista alrededor del mundo, aquí en ANN. En la celebración del trigésimo aniversario de la Fundación Gala del Hospital Infantil de la Universidad de Loma Linda, se recaudaron más de un millón cien mil dólares. El tema del evento realizado en el Centro de Convenciones de Riverside, en California, fue Sueños que se hacen realidad. El objetivo es tener un impacto positivo en la vida de los niños que luchan contra enfermedades que amenazan sus vidas. La celebración contó con la comovedora historia de Alex Parraga, quien mostró el impacto del hospital en su vida. Crecer fue diferente para mí, porque siempre tenía un amigo a mi lado, que era mi hermano gemelo. Siempre fue un poco más listo que yo, así que siempre pude confiar en su ayuda. En matemáticas, por ejemplo, porque no era mi fuerte, siempre me ayudaba. Lo hacían todo juntos. Si uno no iba a hacer algo, el otro lo convencía. Entonces el vecino venía y decía, oye, lo siento, pero tus hijos están tirando estas piedras a mi piscina. Yo estaba de pie allí atrás. Tus chicos estaban tirando piedras por encima de la valla. Y les parecía gracioso. Tenían dos o tres años. Solo siendo chicos. Sí, él era un líder. Lo primero que sentí fue dolor en la rodilla, pero tenía cosas más importantes por hacer. Igual me seguía doliendo todo el tiempo. Estaba confundido, y creo que esa confusión es lo que realmente me preocupaba. Dijeron, oh, creemos que es un desgarro al ligamento. Y dijo que necesitábamos ver a un traumatólogo. Tres días después, me llamaron del traumatólogo diciendo, necesitamos que vengas hoy. Nos sentó, me di cuenta de que había algo mal. Entonces me dijeron que tenía cáncer en la rodilla y manchas calcificadas en los pulmones. Estaba entumecido, no sabía muy bien cómo reaccionar. Mi seguro me trasladó a Loma Linda para continuar con mi tratamiento de quimioterapia. Y fue probablemente una de las mejores cosas que me podrían haber pasado. Me sustituyeron toda la rodilla, partes de la parte superior del muslo y la parte inferior de la pierna. Fue muy doloroso. Estuve en el hospital dos semanas después de mi primera operación. En la unidad en la que estaba, todo el personal me hizo sentir como si yo importara, cuando en mi cabeza no me importaba a mí mismo. Llegó el día de tocar la campana. Fue muy importante para mí porque fui uno de los pocos que llegó a ese día. Aquella mañana fue muy emocionante para mí, pero también fue muy dura porque Loma Linda y la unidad 4,800 fue lo único que conocí durante 11 meses. Así que me resultó muy difícil abandonar ese lugar. Oír a otras personas tocar la campana sabía que esta parte de su viaje, su lucha, había terminado. Y a mí me motivó porque sabía que algún día lo conseguiría. El programa de evangelización La Biblia en los Acontecimientos de Nuestro Tiempo se llevó a cabo en Pensa, al oeste de Rusia. Y fue conducido por Oleg Goncharov. Oleg, líder de los asuntos públicos y libertad religiosa de la Iglesia Adventista del séptimo día en las regiones de Europa y Asia, presentó reflexiones para animar a los que ya se habían decidido por Cristo. Cada noche, las historias bíblicas transportaban a los oyentes a un tiempo lejano cuando se estaba escribiendo la Biblia. El libro, inspirado por Dios, habla precisamente de nuestros días y del mensaje de Dios preparando a las personas para la segunda venida de Jesús. En el último día del programa, dos personas entregaron su vida a Jesús a través del bautismo. Hub Channel Central Filipinas celebró la inauguración de un nuevo estudio y instalaciones de transmisión en la ciudad de Cebu. Más de 200 líderes adventistas de todo el país, junto con funcionarios del gobierno, asistieron a esta trascendental celebración. El nuevo estudio, el transmisor de televisión digital de 3.5 kW, la estación y la torre finalmente se completaron, marcando un logro largamente esperado por las iglesias locales. La plataforma de medios de comunicación permitirá que la iglesia llegue a aquellos que aún no han escuchado las buenas nuevas de la salvación de Jesús. Los líderes de la iglesia adventista dijeron que el enfoque principal de Hope Channel Central Filipinas es fortalecer y crear más programas que hagan discípulos de Cristo y proclamen el Evangelio Eterno a todas las personas. Ministerios de Capelanía Adventista es un ministerio especializado de la iglesia adventista del séptimo día que brinda apoyo, cuidado y guía espiritual a las personas en entornos fuera de los muros de la iglesia tradicional. Mira el video y aprende sobre el trabajo vital de los capellanes adventistas Para un planeta lleno de personas necesitadas de esperanza, los compasivos, competentes y comprometidos capellanes adventistas sirven a diario en primera línea. En un mundo que necesita un oído atento, los capellanes adventistas se detienen y escuchan. Al paciente que ha recibido un diagnóstico devastador, los capellanes adventistas llevan consuelo. Al estudiante que tiene preguntas espirituales y busca respuestas, los capellanes adventistas le ayudan a refinar su visión bíblica del mundo. Para el agente del orden que lo arriesga todo a diario, los capellanes adventistas son su caja de resonancia mientras manejan con el estrés y la incertidumbre de las situaciones a las que se enfrentan. El ministerio de capellanía adventista apoya a estos hombres y mujeres dedicados que cumplen su vocación pastoral fuera de los muros de la iglesia. Aunque los capellanes son pastores en primer lugar, su trabajo es altamente especializado. Deben cumplir requisitos específicos de la conferencia general y la oficina ACM de su división, incluida una licencia ministerial o credencial, experiencia pastoral y formación especializada. Los capellanes perfeccionan sus actitudes mediante una formación teológica de posgrado, formación pastoral clínica y formación anual continua. Los capellanes también pueden recibir certificación a través del Adventist Chaplaincy Institute. Todos los capellanes avalados y certificados firman un pacto ético y profesional al que deben adherirse. La flexibilidad y la adaptabilidad son necesarias para que los capellanes se ajusten a las necesidades y las formas de acercarse a aquellos a quienes sirven. Cada día los capellanes adventistas cumplen el llamado a utilizar el método de Cristo de mezclarse con los demás, mostrando simpatía, atender las necesidades de la gente y ganarse su confianza. Preparan el camino para la invitación a seguir a Cristo. Mientras este grupo de capellanes trae esperanza y consuelo, respondiendo fielmente al llamado con un rotundo Yo Iré, es un honor apoyar a su ministerio. ¿Qué puedes hacer hoy para animar a los capellanes de tu territorio? Si tiene alguna pregunta y desea que ayudemos a apoyar a estos hombres y mujeres en su región, no dude en ponerse en contacto con nosotros. Bien, estas fueron las noticias de ANN. Si Dios permite, nos encontramos la próxima semana con más noticias de fe, servicio, amor y esperanza. Que Dios bendiga a ti, tu familia y un fuerte abrazo.